Hoy usted está entregando unas conclusiones sobre un estudio de la movilidad de Valledupar. ¿Cuáles serían esas conclusiones? Sí, muchísimas gracias. Sí, como les comentaba hace unos minutos, este es un trabajo que hemos realizado en los últimos dos años aquí en la ciudad de Valledupar, en el cual pues se pone en evidencia que las lesiones, en este caso por el tránsito y las muertes, desafortunadamente, se han ido incrementando, se han aumentado en los últimos años con respecto al país. En el país se ha disminuido, en la ciudad de Valledupar lamentablemente esta situación se está incrementando y pues como les mostraba son varios los factores que tienen que ver con los comportamientos de las personas, que tienen que ver por supuesto con los elementos de la infraestructura, del medio ambiente y de los vehículos que esto se está presentando. Con respecto al comparativo entre Valledupar y Valle, porque tenemos el conocimiento que hay entrado, ¿cuál es la diferencia entre las dos ciudades de pronto Valledupar? Les decía, en general en el país había una tendencia al descenso y en Valledupar lamentablemente hay una tendencia al aumento y Ibagué tiene un incremento, digamos respecto al país, pero también una tendencia al descenso. Les decía, por ejemplo, las tasas que así se medía el problema en Colombia han variado entre 20 y 13 en esos 10 años que les mostraba. En Ibagué alrededor ha sido de 20 a 15, o sea, ha habido un descenso, pero también está por encima del promedio del país. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Bueno, como lo decíamos también, les estábamos mostrando, estas recomendaciones son multifactoriales. Ahora, por ejemplo, el asesor del alcalde mostraba tres puntos fundamentales que quería resaltar. La primera tenía que ver con generar un proceso de capacitación y de otorgamiento de licencias, como hay en otras partes del mundo, que se hace un otorgamiento de licencias por puntos. O sea, las personas deben adquirir como tal la habilidad de conducción a través de unos cursos, de una reglamentación, de unas escuelas de conducción. La segunda, por supuesto, tiene que ver con fortalecer todos los mecanismos para promover la seguridad vial en los motociclistas. O sea, si nos estamos matando en el país, y especialmente en Valladolid, para 8 de caja de 10, que ellos son víctimas y a su vez victimarios, por supuesto, que tienen que promover el uso del cinturón de seguridad, perdón, en este caso en motociclistas el casco, en los conductores de vehículos, el cinturón de seguridad, que son medidas que se han demostrado completamente efectivas. Y otra cosa, los expertos a nivel mundial, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos en temas de seguridad vial, recomiendan que el cumplimiento de la ley, o sea, el cumplimiento de la norma, es un factor fundamental realmente para que se disminuyan todas las lesiones. O sea, aplicar la legislación, hacer el cumplimiento de la misma, evitar sobornos, y por supuesto, hacer procesos de seguimiento continuos y de monitoreo. ¿Cómo ha sido la vinculación de la Administración Municipal en este tipo de estudios, y cómo se ha preocupado el alcalde de Valladolid por tener o conocer este estudio? La vinculación de la Administración ha sido en parte directamente con la Secretaría de Salud. Les decía al principio, en este estudio, el doctor Brian Gómez nos estuvo apoyando desde marzo a abril del año pasado, 2013. En ese entonces, la Secretaría de Salud de Loisa, y después el Secretario de Salud de Holmar, nos ha estado apoyando. Y digamos que hoy lo que pretendemos es entregar resultados a los tomadores de decisiones, pues para que se tomen precisamente decisiones con base a una información que ha sido producto de un proceso sistemático, riguroso, pues que queremos compartir con ustedes. O sea, convertir esas recomendaciones en política pública. Es lo ideal, por supuesto. O sea, todo este tipo de recomendaciones, lo importante es que pasen a un segundo plano, que en este caso se tomen decisiones. Nos decía esta mañana el Secretario de Gobierno Departamental que estaba haciendo una serie de legislación y, por supuesto, les decía que sería muy importante que le articulara a la información, a los resultados, a las recomendaciones que pretendemos compartir y que pretendemos que, por supuesto, contribuyan a fomentar la seguridad vial de la ciudad.